...y se salva Huracán, pero todo en un remolino, quiere escapar para el remate Mater... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Barraca Central! ¡Gol de Barraca Central lo hizo Facundo Mater en una jugada... Por supuesto Luna, va Meroya, frente a Ferreira, Meroya... ¡Gol! 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 ¡Gol de Huracán, Meroya! Llegó Lucas Meroya para empujarla de cabeza, aprovechando su estatura, su estatura futbolística, su estatura física para poner el 1-1. ¡Gol! ¡Gol de Barraca Central!